También es transición dramática. Bien, buenas tardes, buen provecho. Como siempre estamos aquí para llevar información a todos ustedes. Banda, atención. La banda se pone en atención. Tristes noticias. El sistema carcelario de República Dominicana cada día más deficiente y que pone de manifiesto nuestra pobreza en el sistema de justicia también. Bien, esto así porque lamentablemente un incidente no esclarecido que se atribuye a un cortocircuito en el pabellón de las celdas 3 y 4 hasta el momento, hasta el momento oficialmente se registran 11 reclusos fallecidos a raíz de esta situación. Especulaciones dan cuenta de que hay más cuerpos en el interior de ese recinto. Insisto, especulaciones y versiones sin confirmar están arrojando este tipo de información ante la ausencia de una declaración oficial. Aquí un grupo de reclusos están grabando lo que al parecer es una pala mecánica que estaba trabajando en el lugar y ellos desde su perspectiva narran lo que ellos creen que está sucediendo. Oigan bien, estoy siendo específico. Lo que ellos consideran que está sucediendo, escuchen. Mi gente, miren cómo ustedes pueden ver. Desde un brechito. Miren cómo se alcanza a ver la grúa para allá atrás. Están abriendo la fosa, abriendo la fosa. Están abriendo la fosa atrás de la victoria. Graba la pala, graba la pala. Va como a telecuadrón ahí. Un cuadrón. No le puedo mostrar más de ahí porque estoy ahí. Bueno, pero para pasarlo en televisión hay que mostrar más de ahí. Hay que mostrar la fosa y que esté clara la evidencia de que es una fosa común. Porque lo demás es especulación y es contribuir a ese tipo de cosas. Y nosotros ese tipo de cosas no lo hacemos. Por otro lado, óyeme, si fue por el cambio de la directora de la victoria, que restringió una serie de cosas en la victoria, que es recluso, es represalia, hicieron eso, se debe de ampliar la pena que tienen esos reclusos y sumarle todo eso muerto. Porque aquí no podemos aceptar chantaje y que los reclusos sean que manejen el sistema de prisiones, se dé la cárcel. Una versión de la cuenta, Rafa, y Ventura, perdón, que establecía, entre otras cosas, que las requisas realizadas recientemente donde se desmontó todo un andamiaje de internet, se desmontaron cámaras de seguridad y la movilización de dos líderes de bandas dentro del recinto habían provocado esta situación. Adelante. Es que hay miles de situaciones como la que tú describes dentro de la victoria. La victoria es el monumento del subdesarrollo en nuestro sistema carcelario. Y nuestro sistema carcelario es el espacio donde opera el crimen organizado y dirige gran parte de las acciones penales que se realizan en la República Dominicana. La victoria tiene que ser clausurada y debe aperturarse, como solicitamos aquí hace más de un año, el penal de las parras, que está técnicamente lista. ¿Cuál será para la nueva victoria? La nueva victoria. Yo lo pedí ayer eso. Óyeme, que si hubo sobrevaluación, que sigue el proceso, pero no pueden cerrar eso ahí hasta que se destruya, porque eso se hizo con dinero del pueblo. Entonces no puede ser la Procuraduría y el Estado peor que lo que sobrevaluaron. Si hubo sobrevaluación, ya a eso hay que darle uso. Y por mal hecho que eso esté, está mejor que la victoria actual. Está mejor que ese almacén de gente, porque eso no es una cárcel, es un almacén de gente. Seguimos con el tema ahora, vamos con Mariano, que tiene otra información para nosotros. Y regresamos aquí adelante, Mariano. La mágica, Carlitos. Lo acontecido en el penal de la victoria. Bien, le damos seguimiento a este tema. Le damos seguimiento a este tema. Manuel María Mercedes, de los Derechos Humanos, había sostenido ayer en el mismo penal que él tenía una información que había manos criminales en esta situación. Ya incluso es de algunos medios, de dominio en algunos medios, que hay más cadáveres. Lo que los presos estaban allí, como dije en principio, poniendo de relieve, grabando con un celular, es la perspectiva de ellos y lo que ellos entendían siempre bajo el supuesto. Pero, lo interesante sería saber cómo ellos mantienen la comunicación con esos celulares si se supone que está prohibida la entrada de estos aparatos allí. Todavía existen personas que no saben dónde están sus familiares que estaban recluidos en la victoria. Y, al día de hoy, hemos tenido información oficial si hay, o si han encontrado, si han encontrado otros cadáveres u otros cuerpos. La realidad es que ayer se vivieron momentos de tensión cuando este miembro de los Derechos Humanos o defensor de los Derechos Humanos se apersonó allí y sostuvo un intercambio de palabras con María Isabel Gil, la directora del penal. Escuchemos. El jefe, por favor, den un permisito para nosotros grabar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sobre todo a los familiares de la Vipa. Ya el director de prisión no tiene conocimiento. Bien, en breve estaremos conversando con Manuel María Mercedes acerca de este tema, la versión que le ofreció ayer a la prensa y si es cierto que hay más cuerpos todavía de lo que se ha dicho oficialmente. Esto, más adelante, mientras tanto, transición.